El gobierno es un gran manual de excusas. Presidente, cambie la canción porque ya nos aburrió a todos, a todas y a todes. Nos tienen hartos con las excusas. No les importa nada. Para ellos, nosotros, los argentinos, somos absolutamente insignificantes. Entonces, estamos hartos de seguir manteniendo los privilegios de la casta política. Esta gente solo nos causa preocupación, malestar, nos perjudican, nos lastiman, nos roban en la cara y no pasa absolutamente nada porque no les importa nada. La crisis económica es así, knockout. La ministra que asumió, la señora de las Flores, tiene ya el boleto picado. Dijo que no va a gastar más de lo que tenemos. Yo no le creo. Dice que no va a permitir el abuso de precios. Yo no le creo. El control de precios en Argentina nunca funcionó. ¿Por qué va a funcionar ahora? No hay un plan. No te dicen qué van a hacer. No te cuenta quién es su equipo económico. ¿Por qué? Porque no les importa nada. Descartó una devaluación. Cada corrida del dólar es una devaluación, señora ministra, y no soy economista. No les importa nada. Acá la ves a Cristina acusada como la jefa de una asociación ilícita porque la corrupción es el gran motor del kirchnerismo. ¿No pensás cuánto más se van y nos van a afanar? No les importa absolutamente nada. Es tan claro que no les importa nada a ninguno que la Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del gobierno, planteó que Cristina es inocente. Oh, my God. Tachame la doble. Obra pública en Santa Cruz. La UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner y del resto de los acusados. Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación, aseguró el inicio de los alegatos. Esto es un verdadero escándalo. Esto es un escándalo. Y nadie dice absolutamente nada. No les importa. Esto es mínimo, extorsión, apriete. ¿De qué se trata? No les importa nada. Ahora, nosotros les seguimos pagando el sueldo absolutamente a todos ellos. ¿Ustedes definitivamente creen que no hay pruebas? Se dan cuenta que no creemos en la justicia, que no creemos en nuestros gobernantes, no creemos ya en nadie. Bajen las armas, dijo Alberto Fernández. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, educación y ser feliz. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial por el Día de la Independencia en Tucumán. Apuntó contra quienes siembran el desánimo. Habló por primera vez luego de la renuncia de Guzmán. Estuvo acompañado por casi todo el gabinete. Dicen que la llevó a Vilma Ibarra para que le haga de contenedora emocional. No les importa nada. Siguió, continuó. En su discurso, parafraseó parte de una canción de León Gieco. Sus palabras sobre la economía, la unidad, los acuerdos y los que intentan desunirnos y hacernos desconfiar. Y siguió, Alberto Fernández encabezó el acto del 9 de julio y los convocó a no sucumbir en el desánimo. Quieren desunirnos con versiones y rumores que siembran los agoreros y los mismos que nos endeudaron, dijo el mandatario, adjudicando los problemas que reconocemos a la gestión que nos precedió. La pandemia y la guerra, pero la guerra. Sepan que tenemos un compromiso y vamos a seguir trabajando para mejorar la situación de nuestro pueblo, enfatizó. El presidente no se anima a criticarla a Cristina Fernández de Kirchner y nos tira mierda todo el día, todo el tiempo. Una vergüenza lo que hizo en Tucumán. Además, después cuando le preguntaron sobre Guzmán, dijo, mejor eso queda en la intimidad. ¿Qué? Es un tema de Estado, es un tema de todos, de todas y de todes, presidente. No les importa nada. Me pregunto todos los días, en qué mundo vive, en qué realidad vive el presidente. Otra vez cita a músicos, rock nacional, esta vez fue a León Gieco. Qué confundido que está el presidente Alberto Fernández. Habla de que estamos desunidos, de odio, de armas. Presidente, discúlpeme, pero los que están desunidos son ustedes. El frente de todos contra todos es el suyo, no el nuestro. El gobierno es un gran manual de excusas. Presidente, cambie la canción porque ya nos aburrió a todos, a todas y a todes. Nos tienen hartos con las excusas. La gente enojada insultaba al presidente Alberto Fernández y le pedía a Cristina que se vaya a Cuba. Ambas cosas, la verdad, no estarían mal. Que una se vaya a Cuba y que el otro renuncie, ¿no? La verdad. Cuando el presidente Alberto Fernández en campaña decía que, por favor, si realmente las cosas no le salían bien o no estábamos de acuerdo con lo que él hacía, que saliéramos a la calle. Pero cuando la gente sale a la calle no se lo bancan y la ningunean. Desde el PAMI denuncian desvío de fondos a Urlingham, paramilitancia del novio de Luana Volnovich. Vos te preguntás si esta gente tiene límites. O sea, se cagan literal en los viejos, en nosotros. No les importa nada. Me pregunto una y otra vez por qué cada vez que elegimos, elegimos tan mal. ¿Por qué los argentinos votamos ladrones? Lo del novio de Luana Volnovich es impresionante porque se llevó una fortuna. Y dijo que unos 20 palos eran para dos centros de jubilados. Dos centros de jubilados que no existen. Sospechas de lavado. La justicia le pide a la hija de Moyano que devuelva 434 mil dólares, pero ya los gastó. ¿Qué? Fuga, lavado, chorros. ¿Cómo que la hija del principal sindicalista de la Argentina tiene casi 500 lucas verdes? Le piden que la devuelva, pero dice, ya lo gasté. Estamos hablando de medio palo verde, ¿no? La tiene que devolver, pero no le importa nada, ¿entendés? Es Aníbal Fernández. Hace algunos días estuvo en Europa. Porque todo es la doble vara y la doble moral. Para ellos todo y para nosotros nada. Vos no te podés ir de vacaciones ni a Mar de Ajó en las vacaciones de invierno con los pibes. Cuando ellos viajan por Europa no colisiona absolutamente nada. Colisiona todo cuando los que viajamos somos nosotros, el rebaño de pelotudos. No les importa nada.